El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte. Y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera, brille la luz de ustedes ante los hombres, para que, viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Mis saludos y agradecimientos Saludos al Padre José Iván, animador de la vida consagrada, que la va acompañando a todas las religiosas y religiosos. Mis saludos a Sor Cecilia y a las demás hermanas que forman el comité que va llevando adelante esta vida consagrada. Y mis saludos y agradecimientos a todos, todas ustedes, y también a los salesianos y a los frailes, que rezamos por ustedes. Mosaire es un movimiento que está casi en todas las parroquias de nuestra diócesis y es oración por los sacerdotes y por los religiosos y por las religiosas. Así que este grupo reza por ustedes. También siempre en mis oraciones están presentes cada una de ustedes. Les agradezco todo el trabajo que van realizando con niños, comedores infantiles, escuelas, catequesis, con los adolescentes, con los jóvenes, con las familias, con los ancianos, una diversidad de servicios de caridad que prestan ustedes increíble. No me queda más que agradecerles y animarles a seguir trabajando, a seguir sirviendo, como lo han hecho hasta ahora. Están integradas en las parroquias, siempre que voy a las parroquias las miro ahí a ustedes, trabajando junto con los párrocos y las diferentes pastorales de la parroquia. Muchas gracias por su servicio y les animo a seguir trabajando en nuestro plan pastoral que abarca todas las prioridades que también ustedes tienen, que ya están trabajando como los niños, las familias, los enfermos. Muchas gracias. Hemos querido dejar este momento especial un domingo después del 2 de febrero para ustedes. Las lecturas de este quinto domingo del tiempo ordinario nos acuden del letargo de la rutina y nos señalan caminos de superación. Los seres humanos respondemos positivamente a los desafíos que nos motivan a tomar decisiones que nos permiten avanzar hacia nuevos horizontes. Estas motivaciones son importantes porque si no, permaneceríamos anclados en la mediocridad. Y el Evangelio de hoy nos plantea el reto y las dos lecturas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento nos señalan el cómo poder realizar este reto que nos presenta el Evangelio. ¿Cuál es el reto que nos propone el Evangelio? Dice el Evangelio ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Pero ¿cómo hace realidad el ideal que nos propone el Evangelio? El profeta Isaías nos habla del amor para con los necesitados. Dice el profeta Isaías, si partes tu pan con el hambriento y ofreces tu techo a los desamparados, si ves a alguien desnudo y le das ropa y no te desatiende de tus semejantes, de tus semejantes, brillará brillará tu luz como el amanecer. Después, dentro de unos momentos vuelvo sobre el profeta Isaías, pero en la primera carta a los corintios que hemos leído hoy del apóstol Pablo, enriquece esta propuesta del profeta Isaías y nos habla de la sencillez como un comportamiento que tiene un impacto profundo en la vida de las comunidades. Dice San Pablo, me presenté ante ustedes débil, temeroso, temblando de miedo y con mis palabras y mi predicación no pretendí exponer argumentos sabios o persuasivos sino mostrar la fuerza del espíritu y del poder divino para que nuestra fe no se basara en la sabiduría humana sino en el poder de Dios. También voy a volver dentro de un momentito sobre San Pablo pero decirles antes que es importante que valoremos la riqueza de estas lecturas dominicales que están totalmente conectadas con nuestras actividades diarias nos señalan el objetivo que debemos buscar ser sal y luz e identificar los medios para alcanzar el fin propuesto la fraternidad la caridad y la sencillez ser sal pues la sal sabemos es un elemento esencial en la vida humana en nuestra alimentación pues nos proporciona el sodio que necesita el organismo y también es clave para el buen sabor de lo que comemos antes que existieran las refrigeradoras y demás equipos que permiten la refrigeración la sal era importantísima para la conservación de la carne y otros productos pues impedía que se dañaran por eso la sal era un elemento clave en la vida económica y se utilizaba en las transacciones comerciales y también para pagar los servicios prestados eso implica el origen de la palabra salario nuestro salario la luz pues sabemos que la luz puede ser generada a partir de muy diversos materiales y fuentes energéticas pero es un elemento vital para la vida económica y social carecer de ella implica inactividad improductividad inseguridad estos dos símbolos que nos abre el evangelio la sal y la luz son un inspirador mensaje para nosotros discípulos del señor jesús pues nos nos motivan a asumir un papel muy activo dentro de nuestras comunidades y contribuir a su fortalecimiento en la fe la esperanza la caridad la espiritualidad sobre todo esa espiritualidad samaritana la liturgia pues de este domingo no se limita a señalarnos el horizonte hacia el cual debemos avanzar también nos dice cómo hacerlo y aquí vuelvo al profeta Isaías dirijamos nuestros ojos a las propuestas del profeta Isaías y a la propuesta del apóstol Pablo y hemos dicho el profeta Isaías hace un fuerte llamado en favor de los pobres recordemos la importante lugar el importante lugar de los excluidos y marginados en la tradición bíblica para Dios son los predilectos de Dios quien es dice su defensor él es el defensor del pobre el texto de Isaías describe el impacto que tienen estos gestos de caridad y fraternidad si partes tu pan con el hambriento y ofreces tu techo a los desamparados si ves a alguien desnudo y le das ropa y no te desatiendes de tu semejante brillará tu luz como el amanecer y sanarán muy pronto tus heridas estas palabras nos deben llevar a una revisión de la forma como concebimos nuestra fe o la religión y nuestra relación con Dios ser creyente no consiste solamente en largas oraciones y ritos el amor a Dios se expresa a través de la misericordia no podemos afirmar que amamos a Dios si somos indiferentes ante el dolor de los hermanos el apóstol Pablo enriquece esta propuesta del profeta Isaías si queremos ser sal y luz del mundo debemos dar testimonio de sencillez recordemos que el orgullo todo lo corrompe según nos lo narra el libro del Génesis lo que generó el caos en las relaciones entre Dios y los hombres lo que introdujo el pecado en el mundo fue precisamente querer ser como dioses la soberbia envenena las relaciones sociales la vida familiar la vida comunitaria el clima laboral por eso hoy en la segunda lectura que hemos proclamado San Pablo nos ofrece un elocuente testimonio sobre la forma como él entendía su servicio como heraldo del evangelio y dice él me presenté ante ustedes débil temeroso temblando de miedo y con mis palabras y mi predicación no pretendí expresar argumentos sabios o persuasivos sino mostrar la fuerza del espíritu y del poder divino para que nuestra fe no se base en la sabiduría humana sino en el poder de Dios se fijan les he repetido lo que dice Pablo el como porque como creyentes nos preguntamos que debo hacer como debo actuar la liturgia de este domingo hace una propuesta simple y eficaz seamos sal y luz eso es lo que tenemos que hacer a eso estamos llamados por Dios a eso estamos llamados hoy por Jesús seamos sal y luz esto que quiere decir que seamos sensibles ante las necesidades de los que sufren que hagamos el bien que podamos hacer tengamos acciones concretas de caridad fraternidad y misericordia y como dice San Pablo tratemos a los demás con sencillez que el Señor nos regale su espíritu para vivir esta palabra de Dios que hemos escuchado hoy nos pone con sencillez